Yo creo que el humor es sobre todo una manera de resistir. Que creo que en los pueblos, en la medida que sufren, su mente colectiva utiliza un recurso como el humor para hacer catarsis. Pero yo a través del humor y de mis personajes estoy haciendo también mi propia editorial. República de Comedia.